Pusieron una foto del niño con todas las fotos de Ronaldo atrás. Sí, bueno, es su ídolo. Pero profunda también. Y lo ha dicho. Me voy. Hablando del Mundial, vamos. Hola, Bianca, ¿cómo le va? Hola, Bianca. ¿Qué tal, Bianca? ¿Cómo estás? Bien. Hablando del Mundial, para el Mundial habitualmente, no sé, muchos lo utilizan, el tema de las picadas, alimentación con la picadita, el fiambre, salame milán, salame queso. Exactamente. No es saludable, ¿no? A ver, hay que definir, como siempre, saludable. No se trata de excluir, sino de mechar con otras opciones. Porque, a ver, ¿quién va a comer una picada que no tenga salame, que no tenga queso, que no haya embutido? Si no, no termina de hacer una picada. Es porque no convence. Pero se trata de disminuir aquellas opciones, quizás que no son tan sanas, y agregar un poco de las otras, como que haya más variedad. Si no, no irse a los límites. Por ejemplo, hemos implementado, dura poco, porque siempre me voy para el lado de lo más que hace mal, pero la zanahoria cruda con alguna cremita o alguna salsita. Exacto. Opciones hay un montón. Un montón. Y no por el hecho de que uno piensa que va a haber vegetales o va a ser más sano, quiere decir que son insulsas o son más feas o son menos ricas que las otras opciones. Obviamente que todo lo que tenga mucha grasa y mucho sodio va a ser más apetitoso y van a dar ganas de comer más. Vieron que uno empieza y no para. Claro. Digamos, hasta que no queda nada en la mesa, no parás. Cuando hablamos de grasa y sodio, siempre caemos embutidos. Embutidos y queso. Todo lo que sea, cualquier tipo de fiambre, tiene mucha grasa y mucho sodio. Hay otras opciones de fiambre con menor tenor graso, para reemplazar un poco jamón crudo, la bondiola, la mortadela. Tenemos, no sé si alguna vez comieron, jamón cocido natural o un lomito ahumado o un jamón serrano. También el pastrón es un tipo de fiambre que por ahí no es muy común en esta zona, pero se puede conseguir. Son todos fiambres que son mucho menos grasos. Entonces, sí, podés comer una tabla de fiambre, pero ir variando un poco. En las picadas tampoco faltan los snacks. Exactamente. Opciones hay un montonazo, ¿sí? Por ejemplo, dips para hacer, para reemplazar la clásica salsa golf o la mayonesa, vieron que uno empieza y no termina. O el queso cheddar, viste que es muy normal que uno snackee y capaz que te bajás un pote entero sin darte cuenta. Tenemos hummus, ¿sí? Hummus son todas preparaciones como cremosas que se pueden hacer a base de legumbres. Tenemos hummus de garbanzo, no sé si alguna vez probaron, ¿sí? Que se hace con garbanzo, jugo de limón, semillas de sésamo, limón también, como dije, y pimentón. Es muy fácil de hacer. Uno compra la lata, lo mixeás con todos los otros ingredientes y listo. También tenemos hummus de porotos payares. ¿El de pimentón también lo haces hummus? Claro. Hay hummus también de pimiento, ¿sí? Sí. Pimiento, queso crema y pimentón, mixeás y listo. También tenemos... ¿Y algún condimento o no directamente? Sal, ajo en polvo, lo que vos quieras, eso es muy personal. También no sé si probaste los porotos payares, te recomiendo que pruebes ese. Porotos, aceite de oliva, un poco de ajo y un chorrito de jugo de limón. Es un viaje de ida, ¿sí? Y ahí estás aportando un montón de fibra, ¿sí? Y carbohidratos complejos y casi nada de grasa, ¿sí? Y es más, es también más liviano, te vas a sentir un poco mejor después, ¿sí? También tenemos mayonesa, ¿sí? Queso crema con zanahoria o queso crema con remolacha. Eso lo condimentás, no mixeás y listo. Tenemos después yogur natural con albahaca, menta y un chorrito de aceite de oliva. Son todas opciones que son distintas, pero anímense a probar, ¿sí? Y reduce un montón. A ver, es alimento, es un poco más saludable, más natural y más sano. Exacto. Y, a ver... Que no significa, como decís siempre vos, que de ahí tengamos que suprimir los embutidos. Claro, puede haber un poco de todo, ¿sí? Por ejemplo, en vez de las papitas, las papas normales, digamos, hacer chips, cortás cualquier verdura, por ejemplo, zucchini, papa, batata, zanahoria, bien finitas como una mandolina o con... No me metá el zapallito. ¿Cómo? No me metá el zapallito, ¿eh? El zucchini no es igual que el zapallito. Tiene otra forma y tiene menos agua, entonces... Ay, Bianca, bueno, Bianca. Y bueno, vamos a intentar, vamos a intentar que incluya. O sea... Capaz que hay una picada... Es que es un primo, es. Es un primo. Es un primo hermano, pero no son igual, ¿sí? El zucchini es un primo del zapallito. No son gemelos, son primos hermanos. ¿Tienen otras propiedades? Las propiedades son más o menos las mismas, pero capaz que de esa forma lo ponen en una placa para horno con un poquito de aceite, ¿sí? 15 minutos de un lado los das vuelta, 15 minutos del otro y te queda un chip. El tema del aceite, ¿el aceite hace mal cuando está cocinado? Sí, porque, a ver... A ver, hace mal. El exceso hace mal. El exceso hace mal siempre, pero el aceite cuando vos lo calentás, ¿sí? Vos pensá que la molécula, ¿sí? La estás transformando. Si los ácidos grasos, sí, se transforman. Y cambia, pasa a ser más negativo el efecto que tiene en el cuerpo. Por eso en las frituras, si al llevar un aceite a cierta temperatura, a ciertos grados, cambia la composición del ácido graso. Y eso no está bueno. Más si son aceites reutilizadas, ¿sí? Sí. Que por ahí es muy normal que la gente guarde el aceite y lo vuelva a usar. Imagínate el cambio que tuvo ese ácido graso después de 3, 4 veces de usarlo. Así que no está tan bueno. ¿Y por qué siempre haces referencia o haces una saludante el aceite de oliva o el aceite mezcla o el de maíz? El aceite de oliva tiene un tipo de ácido graso que es omega 9. Es decir, es un grácido esencial. No se puede sintetizar en el cuerpo. Entonces lo tenemos que obtener de los alimentos. Dentro de las grasas tenemos grasas saturadas que vienen de los alimentos de origen animal. Por ejemplo, los embutidos son ricos en grasas saturadas. Las grasas trans que tampoco están buenas, sí que la industria se lo pone a los alimentos. Y después las grasas insaturadas que son ácidos grasos más buenos. Omega 6, omega 3 y omega 9. El aceite de oliva tiene omega 9. Entonces es una forma de incluirlo con el aceite, ¿sí? Es muy saludable. Y por ejemplo el escabeche. Los escabeches en una buena forma también, escabeche de berenjenas, ¿sí? Los picles. Son alimentos con alto contenido en sodio. Hipertensas a obtenerse, ¿sí? Porque la tensión se lleva muchísimo. Pero sí es una buena opción para agregar, ¿sí? Lo mismo con los quesos. Más duro es el queso, más grasa y más sodio tiene. Entonces está bueno, ¿sí? Elegir opciones descremadas. Un por salud, ¿sí? Un queso dambo, un queso senda. Podemos hacer, por ejemplo, bastoncitos. Los podés empanizar con avena, con semillas, con polenta. Eso al horno. Y tenés unos bastoncitos de muzarella o de queso por salud. Son riquísimos, ¿sí? Es un queso. Los descremados son quesos que no derriten mucho. Entonces en la cocción no se te va a hacer como una pasta. Y no terminás con el típico pequeño bastoncito de muzarella que está prefrito y uno se come como 10 y después estás ahí con dolor de panza y no vas al baño por capaz que 3, 4 días. ¿Y la salsa? Ay, perdón. Siempre es mejor que las hagamos caseras. Una mayonesa casera, mayonesa de remolacha, de zanahoria, de cualquier tipo podés hacer. Ustedes piensan que la mayonesa es un alimento graso de por sí porque se hace con aceite, ¿sí? Es una grasa vegetal pero sigue siendo aceite. Entonces todo lo que es mayonesa está bueno rebajar con quesos. Cualquier queso blanco, si es cremado, no voy a decir marcas, pero las conoces, la etapa roja, la etapa verde. Es decir, casancrem, un Finlandia Balance, es el celeste, ¿sí? Hay también de la serenísima de etapa verde. Que diga queso blanco. Queso blanco no es lo mismo que queso untable. Los quesos untables son más procesados. Un tolem. Cuanto más procesado, menos saludable. Y no es queso. Claro. Te lo venden como queso. O sea, fíjense que los tolem, por ejemplo, si ustedes van al súper, no están en la heladera. Están en la hondola afuera. Hay lugares que sí y hay lugares que no nos ponen. Eso ya da nota de que no es un alimento muy... No es un lácteo. Los lácteos tienen que estar... No se puede romper la cadena de frío. Claro. Entonces cualquier mayonesa, lo mismo pasa con las comidas más festivas, el viteltoné, todo lo que sea, tomate relleno, todo lo que tenga mucho mayonesa, está bueno rebajarlo con queso crema. Baja muchísimo el tenor graso y aumenta las proteínas. Entonces da más saciedad también. Recién veía algunas imágenes y recién hablabas de empanizar. Últimamente veo que muchos hacen con el disco de la empanada o el pastelito, la salchicha y después la condimentan con mayonesa, queso, etc. Bien. Es muy procesada la salchicha. La salchicha, básicamente carne no es. No. Digamos, es como que, bueno, no voy a entrar mucho en detalles, pero lo hacen con todos los restos. La vejequilla y todo. Cartílago, el colágeno que va sobrando, a algunos le ponen grisines y masitas saladas. Siempre dicen que si uno ve cómo se hacen ese tipo de alimentos, no lo comes nunca más en tu vida. Y ustedes piensan que las tapas de empanadas y de tartas tienen margarina adentro, ¿sí? Por eso, rico. Es un tipo de grasa vegetal que no es buena. Un aceite, ¿sí? Dentro de las grasas vegetales tenemos también varios tipos. Las margarinas no están buenas, ¿sí? Porque tienen grasas hidrogenadas. Les cambia la composición para que sean firmes. La margarina es firme, no es líquida como el aceite. Y eso cambia el ácido graso y para el cuerpo no está tan bueno. Las masas de tarte y de empanadas tienen muchísimas margarinas. Yo amo las tartas, me encantan. Pero te las podés hacer casera con cualquier harina integral, ¿sí? Bueno, sí, hago también a veces. Y un tema más que iría a preguntarte yo, por último. Estaba mirando ahí las aceitunas, me encantan. Soy capaz de bajarme un balde de aceituna. ¿Y hasta cuándo es recomendable comer? Sí, las amo, te juro. Y la porción son... Pero me encantan. Agarro el pote y le empiezo a dar las aceitunas. La porción son 5 o 6. Máximo 7 por persona. Bien. Porque acordate que es derivado de la oliva. El olivo tiene grasa, omega 9, igual que el aceite. Sí, no deja de ser grasa. Es una grasa más copada, digamos, nutricionalmente, pero no deja de ser grasa. Claro. Y el sodio. Claro. Tienen salmuera, se hacen con sal. Sí, no, no, no se pueden... Así que, como les digo, las picadas para los hipertensos son muy polémicas. ¿Y es mejor la negra o la verde, digamos? La negra tiene un poquito más de grasa que la verde. Y tiene otro gusto también. Hay personas que no les agrada. Más fuerte. Bien, pero hay muchas cosas que se pueden hacer. Milanesitas de peseto, cualquier corte magro, lomo, palomita, colita de cuadril, ¿sí? Milanesitas al horno con estos rebozados que les digo, con avena, con semillas, con polenta, ¿sí? Te quedan súper crocantes y pueden ser parte de una picada. Milanesas de berenjena también, ¿sí? Brochete de pollo con vegetales, ¿sí? Albondiguitas, ¿sí? Uno le puede, a la preparación, poner cúrcuma, que es un condimento antiinflamatorio, ponerle avena, ¿sí? Y vas como reemplazando un poco el salame, ¿sí? La bondiola. O se puede ir combinando, porque si el cambio es muy brusco y están muy negados, podés ir combinando un poquito. Exactamente, ¿sí? Además, a ver, uno tiene que sacarle el... Si uno sabe que puede comer, por ejemplo, mortadela todos los días, no vas a llegar a una picada o a un evento y te vas a querer comer la fuente entera, ¿sí? Porque acuérdense que, como digo siempre, lo prohibido se vuelve tentador. Si yo pienso que nunca puedo comer embutidos ni chacinados, nunca, 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 y un día me invitan a un cumpleaños, es obvio que me voy a comer todo lo que yo en mi cerebro pienso que está prohibido, porque me lo como hoy y mañana ya está. Empiezo la dieta y no como más salamín hasta el año que viene. Y no es así, es preferir comerse una rodajita todos los días con un pedazo de pan, una o dos rodajitas y ya está, a abstenerse toda la semana, a salir un sábado y comerse la tabla entera, ¿sí? Es como que tiene que ver con el balance también. El equilibrio siempre, ¿no? El equilibrio, exactamente, ¿sí? Pero hay un montón de opciones, ¿sí? Un montón, un montón. Como les digo, los humus son una buena técnica porque son ricos, ¿sí? Pierdanle el miedo a las legumbres, ¿no es lo mismo? Estima que yo con el humus, Pablo alguna vez hizo, después me bajo un paquete de ericina. Bueno, sí, pero usa, por ejemplo, podés usar bastoncitos de zanahoria, de apio, vienen charitas de ericinas también con semillas y harina integrada. Hay, recién vos nombrabas otro, pero hay humus de soja, ¿podés decir? Hay humus de porotos payares. Háganlo, es jugo de limón, aceite de oliva. Voy a decir ese. Es un viaje de día. ¿Cómo es jugo de limón, aceite de oliva? Aceite de oliva y algunos le ponen pesto también, un poquitito. Y el poroto, ¿sí? El poroto payares. En cualquier dietética lo conseguimos. ¿Por qué haces esa aclaración? Por otro, hay uno que te provoca gas. Dentro de los porotos hay distinto, poroto blanco, poroto negro. El poroto payares es un tipo de legumbre que es más fácil de digerir. Es más cremosa cuando uno lo procesa. Entonces está bueno probar. Son cosas ricas, pero quizás no es tan común. La gente no la suele. Claro, llega otro proceso a hacerlo, a lo mejor de otro tiempo. No es lo mismo. Bien. Y traten de también tener la idea de que no porque yo, por ejemplo, el domingo, no porque sé que a las 12 juega Argentina, voy a excluir el desayuno o pasarme hambre porque siento que cuando llegue me voy a comer todo. No. No porque cuando uno acumula el hambre después es más difícil controlarse. Las deudas de hambre se pagan con comida. Yo más me aguanto el hambre porque sé que a la noche voy a ir a una fiesta. Entonces, si yo no como ahora, después voy a comer un poco menos o no me va a caer tamán. No, porque vas y comes el doble, ¿sí? Y también sometes al cuerpo a una situación de estrés. Aguantar el hambre no es algo fácil. El humor cambia, ¿sí? Se liberan ciertas hormonas que después hacen que inconscientemente vos vayas y comas el doble. Y acuérdense también cómo funciona el cerebro, que eso lo hablamos una vez. Más gente hay alrededor, ¿sí? Inconscientemente tendemos a comer más. Más variedad de cosas hay, más comemos porque el cerebro quiere probar un poco de todo, ¿sí? Y somos monos completadores. Mientras haya, vamos a comer hasta que no haya más. ¿Sí? Así que ojo con las cantidades, ¿sí? Está bueno, somos tres, bueno, calculamos, ¿no? Me pongo una mesa entera, un banquete. Si sé que después me va a costar parar, ¿sí? Y tampoco estas cosas raras de porque me comí la picada y me zafé. A ver, uno tiene que ser también consciente. Es obvio que uno sabe que va a comer de más. Uno sabe. Vas a hacer una picada, vas a terminar comiendo de más. Claro, porque generalmente en la picada no te medís. A lo mejor cuando vos te servís un plato, ya tenés el plato y decís, bueno, como este plato. Exactamente, pero si vos te servís el platito y sigue estando la tabla al frente tuyo, va, termina el platito y vas a ir a comer de nuevo más. Pecadores, caen en la tentación. Tampoco hacer cosas raras de decir, me comí la picada y hago la dieta detox o no como en todo el día. No, porque entras en un circuito de estrés, ¿sí? La insulina se desregula y después te agarra más ganas de comer y al día siguiente vas a terminar comiendo el doble y así entras en un círculo vicioso que es difícil de parar, ¿sí? Por eso, la idea es no escribir los alimentos que nos gustan, las papitas, los chisitos, los quesos convencionales, los fiambres, ¿sí? Me charco en otras opciones, entonces yo tengo un poco de todo, ¿sí? Más saludable. Es más saludable y tampoco me restrinjo ni me privo de eso que me gusta. Y acuérdense, es preferirle un poquito todos los días abstenerme a hacer una dieta súper limpia, que esto no, que esto no, que esto no, y después agarrar y tirar todo. Y tips súper válidos tanto para la previa al partido como para las fiestas que mucha gente o muchas familias, mejor dicho, hacen una picadita. Una barrera acá tengo, si ya ahora tengo una barrera, ¿te imaginas? Calma, calma. Importante también que suele mucho pasar en esta época es la cadena de frío. Todo lo que sea comidas con mayonesa, con crema, no se guardan en el horno hasta el día siguiente, no se dejan afuera ni siquiera una hora en la heladera, se refrigera, porque después muchas personas andan con gastroenteritis y vómitos, diarrea, es muy común en estas épocas. Así que no se rompe la cadena de frío. Bianca, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros seguimos con más Vamos por Más.